Las autoridades de Nariño destacan primer encuentro con el gobierno nacional y los mandatarios del litoral pacífico. La gobernación y organizaciones internacionales fortalecen las acciones en contra del hambre. La imagen del día, las protestas y bloqueos en las principales vías del suroccidente del país. A la cárcel envía a una juez a tres implicados de transportar por el océano pacífico más de tres toneladas de alcaloides. En nuestra sección salud llega el doctor Fer con los consejos para una correcta salud oral. Llegó el ministro de educación nacional revisando el estado del sistema de salud en Nariño. Se realizó un encuentro especial con rectores de los colegios. Las autoridades en Pasto realizaron varias peticiones al titular de la cartera de educación para beneficio de la comunidad de la capital. Campesinos y asociaciones de campesinos del sur del país reclaman atención especial ante las afectaciones que dejan las heladas. Con éxito se realizó el tercer simposio de enfermedades infecciosas en la ciudad de Pasto. En hablemos de política, las implicaciones ante la posible pérdida de la curul del senador nariñense Bernard Zambrano. La ciudad de Pasto tendrá palabras cubiertos para el sistema de transporte público.